¡Hola Beauty Addicts! ¿Cómo están? Bienvenidos a Durban Beauty. Mi nombre es Paulina Florencia. Para los que todavía no me conocen y son nuevos por aquí en el canal, sí me desapareció una semana. Tuve una semana muy dura, muy complicada para mí, para toda mi familia. Hace 15 días justo perdí a mi abuela, que era mi todo, era mi ejemplo. Sí pasé por un momento difícil, pero tengo como altas y bajas. Y ahorita no me quiero poner triste porque de verdad estoy en muy buen ánimo porque tengo todos los productos de la colección de Valentino Beauty, que ya llegó a México. La verdad es que la tengo desde hace dos semanas y no la he querido agarrar, no la he querido probar porque quiero que sea primeras impresiones aquí también con ustedes. Ya tuve oportunidad de ir a Counter a swatchar y ver todos los productos, a seleccionar también qué era lo que yo quería para esta reseña. Pero no me he untado nada en la cara y eso es lo que va a contar en la reseña el día de hoy. Recuerden que si les gustan este tipo de reseñas completas de una sola marca, que según yo sí, háganmelo saber dándole manitas para arriba, suscríbanse a mi canal si no lo han hecho, prendan la campanita de notificaciones para que les avise cuando hay videíto nuevo. Y obviamente durante la reseña, mientras lo están viendo, quiero que me dejen todos sus comentarios de cuáles son los productos que más les están gustando. Y no se diga más porque esta reseña se viene larga. Comencemos con este tutorial de maquillaje, reseña de Valentino Beauty. Listo, vamos a empezar con el primer y la marca sacó estos dos de aquí que se llama el Be Lighter Dual Use Liquid Light Face and Base and Taupe Coat. Eso quiere decir que puede ser utilizado antes de la base de maquillaje o después de la base de maquillaje como iluminador. Ahora, ¿qué propiedades tiene este primer? No es de los que te pones aquí para los poros, es más para dar muchísima luminosidad a la piel, sobre todo en los puntos altos. Ya es de preferencia si quieres que sea en toda la cara. Yo no lo recomendaría porque en la parte donde puedes llegar a tener textura o los poritos más abiertos se van a notar más. También tuve oportunidad de conocer a Raúl Alejandre, que es un súper, súper maquillista, orgullosamente mexicano de Guadalajara, que es el Global Makeup Artist para Valentino Beauty. Y su Instagram es una cosa hermosa. Dejen su Instagram, su talento es espectacular. Aparte de que ya ha maquillado Sendaya para muchas red carpets, ya ha hecho looks icónicos. También creó toda la campaña y todos los looks de la marca. Así que tuve oportunidad también de estar aprendiendo varios tips de los productos con él, que eso creo que va a complementar mucho más la reseña, porque realmente nos enseñó cómo aprovechar cada uno de los productos. Y él como experto, cómo los utiliza. Pero bueno, para ya no hacerlo más largo, hay dos tonos. Uno se llama Ambra y el otro se llama Rosa, que es el más clarito. Pero algo que me encantó, porque este es muy blanco y este es como muy doradito, es que él los combinó. Ahora, no necesitas los dos, no es necesario. Si tienes la piel mucho más clara, yo me iría por este de acá, porque aparte tiene como un tono rosita bien, bien lindo. Y este de acá, si son pieles más bronceaditas, también se les va a ver bien, bien lindo. Sí tiene pigmentación, entonces como les digo, a mí me encantó el tema que lo mezcló, porque lo hace como más rose gold, no tanto como rosita blanco. Otro tip que dio es usar los dedos, ¿verdad? Sí, yo tengo brochitis, pero yo vi que la mayoría del maquillaje literal utilizaba todos los dedos. Y eso es como algo de maquillistas muy editoriales, se utiliza muchísimo, porque es como la forma donde puedes controlar más la cantidad de producto que estás poniendo, que se funda muy bien con la piel, para que se vea como segunda piel y no se vea como todo recargado. Así que así es como lo voy a estar haciendo yo, como él nos enseñó. En los puntos altos, que es arriba de la ceja, en el pómulo, un poquito en el mentón, un poquitito, tampoco quieres saturarlo. Y en la nariz lo voy a poner, pero al final. Creo que sí me pasé de producto, hice dos pumps y lo mezclé, pero pues al mezclarlo se hace muchísimo. Así que también voy a aprovechar, porque nos dio el tip, de que también lo puedes poner aquí en el cuerpo y también se ve súper lindo. Entonces lo voy a estar llevando sobre todo en las clavículas y un poquito en la punta del hombro. Vean qué bonito se ve. Como complemento, este producto tiene fragancia, no siento que sea tan abrumadora, pero si no te gusta para nada la fragancia, pues obviamente trata de irte con otro tipo de primers que iluminen. Pero me gustó que no se ve ni el chunk de glitter, ni se siente oleoso. Siento que se selló muy bien a la piel y dejó muy bonito glow, muy, muy bonito. Aparte también quiero añadir que el producto se siente de turbo lujo, es de cristal como medio opaquito. Las tapas que todas son iguales ahorita van a estar viendo. La verdad, a mí sí me refleja al lujo. Saben que a mí me gusta mucho consumir lujo y cuando el lujo no está ahí y cuesta carito, se siente. En este producto, que es el primero, les puedo decir que sí. Ahora vamos a seguir con la base, que este es otro producto que también les puedo decir que me gustó mucho en el momento que me lo probé para dar con mi tono perfecto. Esta es la Berry Valentino Light Lasting Perfecting Foundation. Tiene SPF del 25, que se me hace poco. Acuérdense que siempre utilizar su protector solar antes. Y el tono que yo elegí es el MN2. Ahora, esta base de aquí, si tú la ves como con el sol, no es completamente mate. Tiene como un cierto reflejo, que tampoco les voy a decir que es de brillo como iluminador, ¿no? Pero no es completamente de mate. Entonces, eso es lo que hace que la piel sí tenga un acabado semi-mate, pero se vea con luminosidad. Ahora, al ser de larga duración, sí les puedo decir que cuando yo swatché los tonos, sí oxida un poquito. Entonces, siempre es bueno recalcar eso. No es malo, simplemente es algo que tienen que tomar en cuenta al momento de hacer la compra. Así que voy a poner primero unos dos pumps en mi charolita. Ahí están completos. Y voy a empezar a ponerlo solo de un lado para que ustedes puedan ver como la diferencia en cuanto a cobertura. Estoy utilizando esta brochita de It Cosmetics y la cobertura es brutal. Eso sí también les recomiendo. Por lo que vi, cómo se sellaba luego, luego hacerlo por secciones. De que no ponerlo en toda la cara porque puede llegar a sellar solita. Y te puede dificultar un poquito nada más a difuminar. Ahora, otra cosa que yo también vi es que él hacía esto. Como que con los mismos dedos iba calentando la base. Y luego ya como con una brochita, una esponja, también lo difuminaba. Qué bonita es esta base. Y qué buena está la cobertura. Mi cara está mucho más clara que mi cuerpo. Entonces, lo que hice fue macharlo con mi cuerpo. Pero aún así, siempre me gusta bajar un poquito de la base de maquillaje. Y sobre todo, cuando tienes este tipo de recogidos, es importante darle una pasadita a las orejas. Y un poquito atrás y al cuello. De esta forma, siempre se va a ver súper profesional y no se va a ver como una máscara en la cara. Pero sí se siente ligera. Pero vean, vean la cobertura. Está impresionante. Y aunque les digo que se sella como rápido, no me está costando nada de trabajo aplicarla. Vean, esto es con una sola capa. Y vean la diferencia. Voy a poner un poquito nada más aquí al centro para tapar más mis pequitas. ¡Wow! Sí puede ser una cobertura total esta base. 100%. Y hacer una fórmula entre liquidita y espesa sí recomendaría que fuera mejor con brocha. Para lograr mayor cobertura. Pero si la quieren súper ligerita, entonces les recomiendo que utilicen esponja. Hace mucho no utilizaba una base de maquillaje de cobertura completa. Y qué bonita y perfecta se ve la piel. Ahora voy a utilizar corrector. La línea no ha lanzado correctores. Así que voy a estar utilizando el Stay Naked de Urban Decay. Y regreso. Quiero que vean cómo utilicé la mínima cantidad de corrector. Porque siento que tiene tan buena cobertura esta base que no necesitas mucho corrector. Solamente me enfoqué más en el tema de la ojera y dejé mi párpado libre para utilizar ahorita un primer. Voy a sellar con polvo. Voy a poner primer en mis ojos. Y ahora sí nos vamos con las sombras. ¡Qué chulada de base! Todavía no he puesto primer, pero no me podía esperar para que vieran ya con el polvo lo bonita que se ve la base. Hace mucho no utilizaba una base de tanta cobertura que se viera tan bonita. Ahora sí, vámonos con la paletita de sombras que se llama Color Flip Multi Look Eye Palette. Tiene dos bases, cuatro colores y dos top shimmers. Se llama When in Roma. Por lo que tengo entendido es que van a sacar más tonos. En México ahorita nada más sacaron esta historia de color que es la que van a estar viendo. El empaque es una cosa hermosa. Obviamente todos los de la línea se parecen muchísimo. Y lo que me gusta de la marca Valentino que hizo, a diferencia de otras marcas de lujo que ya están ahí, es que no nada más hicieron un cuarteto. Normalmente hacen cuartetos. No sé por qué las marcas se limitan tanto y aquí no. Aquí tú abres y tienes otras cuatro sombras más. Entonces digamos que el ya tener ocho sombras distintas ya te da mucha más oportunidad de jugar. Ahora, si me preguntan, no creo que sea la estrella de la colección, pero sí vamos a jugar con ellos porque son tonos neutrales y también tienen una fórmula ultra, ultra cremosa que también hace que se diferencie muchísimo de las marcas de lujo ya existentes. Entonces sí les puedo decir que están casi igual de cremositas. Híjole, y me atrevo a decir que las de Pat McGrath y con muchísimo, muchísimo pigmento. Tienen dos brochitas aquí que también las van a estar viendo a detalle. Normalmente las brochitas de aquí no las utilizo. No me encanta que sean cortas, pero lo que estoy viendo es que son de bastante buena calidad. Vienen planitas, no pican. Entonces siento que 100% en esta ocasión sí les puedo decir que sí las voy a estar utilizando. Pero bueno, primero voy a agarrar una difuminadora como esta. Estas brochitas rojas son de GOG y me encantaron porque aparte van mucho con el tema. Voy a irme con el tono de aquí, que es un nude, que también es algo que aprendí de Raúl, que dice que siempre, siempre, cualquier maquillaje que vaya a ser delineado, lo que sea, empieza con esta sombra. Entonces yo ya puse primer y voy a empezar a sellar todo mi párpado con este tono que es bastante neutral. Siento que para todo mundo puede ser una gran, gran prebase. Y les digo que son bastante cremositas. No tienen casi nada de polvo, ni de kick out aquí en la paleta, ni de acá. Entonces se agarra muy, muy bien el pigmento y lo voy a poner hasta mi ceja. No sé si alcanzan a ver, pero sí ya se unificó el párpado. Aquí se sigue viendo muy clarito. Estoy empezando con la brochita, que es esta angular, que es bastante planita con este tono. Va a ser un look más intenso, pero me quiero ir gradual. Porque yo sí les recomiendo nunca empezar directamente con el negro, que es lo que estoy haciendo. Ahorita con el cafecito voy a trazar justamente donde quiero que se vaya viendo la intensidad y luego puedo dar más profundidad. Pero vean, es bien poquita la cantidad de sombra que agarré y el superpigmento que tiene. Otra cosa que estoy haciendo de tips, si pueden ver mi mano aquí, es que para no tener nada, nada, nada de fallout, lo que hace es agarrar obviamente la sombra así y quitar el exceso en la mano. Porque dice que esto es lo que tendrías de fallout en la cara. Y ahora sí ya puedes empezar a depositar el color. Y tiene toda, toda la razón. Les digo que esta brochita está buena, es muy buena. Y está súper, súper planita, que eso es lo que me gusta. Estoy jalando también la parte de aquí, pero conectándolo un poquito para que no se me vea el ojo encapotado. No sé si alcanzan a ver ahí. Y también voy a seguir con la parte inferior. Voy a conectar la parte del delineado con la parte de abajo de mis pestañas. Y difumino un poquito los bordes para que se vea mucho más ahumadito, pero lo que es la parte de acá y la parte de acá se vea mucho más gráfico. Les quiero confesar que también moría de ganas de utilizar estos dos de acá porque los brillos están, mira, espectaculares. Ya vieron los swatches, tienen más como, sí, un poco de entre glitter, escarcha, pero muy finita, como muy elegante. Son tonos bien bonitos, pero creo que no es lo que quiero hacer hoy. No me voy a adelantar, pero bueno, voy a seguir con mi plan inicial, que es agarrar ahora la negra, que también está súper intensa y cremosita. Otro tip que nos dio es que si vamos a utilizar el dedo no le metamos tanto porque son tan cremositas que les puedes dejar como un hoyo. Voy a seguir haciendo la misma técnica de ir dejando ahí el exceso de producto y ahora sí voy a empezar a marcar justo lo que quiero, que va a ser unos ojos un poco más dentro de los Moki Eye, pero con el negro es irnos poco a poco y sobre todo cuando es un negro que tiene mucho pigmento como este. Entonces prefiero ir poco a poquito e ir construyéndolo. Con la misma brochita también estoy aprovechando para ir difuminando y qué fácil está trabajar con estas sombras. De verdad están tan cremositas que no estoy batallando nada. Ok, ya tengo la forma que quiero ahora para definir aún más y seguir agregando negro. Voy a seguir con el siguiente producto que son estos bebesillos de acá que se llaman Double Ended Liquid Liner and Color Pencil. Esto quiere decir que tiene un delineador líquido de un lado en forma como de pluma y del otro lado tenemos un delineador en crayón. Ahora hay tres tonos. El primero se llama Black and Rosso, que es el rosita icónico de la marca que también moría de ganas de utilizar ex, pero no voy a poder montar todo en el video de hoy. No sé, vamos a ver. Luego tenemos el Black Blue Marino y por último el Black and Nero, que es el que yo voy a querer estar utilizando ahorita. Voy a empezar con el delineador de aquí, que es en crayón. Y lo que voy a hacer es delinear la línea de las pestañas por dentro. Más que por dentro, también como por la línea de agua, ¿saben? Como entre las pestañas y la línea de agua. Esto también es algo de los tips que nos dio él, que eso ayuda a que la pestaña siempre se vea más voluminosa, que todo el delineado se vea unificado, que nunca se te vaya a ver un espacio ahí. Y en cuanto les hice los swatches que me lo tuve que quitar, no se quitó fácilmente, ¿verdad? Tuve que utilizar un desmaquillante bifásico para que realmente saliera eso de ahí. Entonces no es un delineador negro que puedes utilizar como prebase para un smokey eye porque es bastante waterproof y sequito, pero sí es uno de los que puede funcionar muy bien para la línea de agua, sobre todo por lo que les digo que no me lo puedo quitar rápido. Y ven, le crea como más dimensión y más intensidad. Sí, justo estoy tratando de utilizar el delineador en la parte de afuera como para unificar también con las pestañas y siento que no está deslizando tanto por lo que les digo, que es como tan waterproof y tan sequito. Entonces ya voy a parar de utilizar este de acá y voy a seguir con el de plumón, que aparte me emociona mucho porque es súper finito y tiene este tipo de pinceles que es como el de Rare Beauty, que puedes hacerlo tan grueso, tan delgadito como tú quieras. Eso sí, déjenme sacarle un poquito más. Y con este lo que voy a hacer es delinear súper, súper finito por arriba. Bueno, nada de trabajo y es completamente mate. También voy a intentar unirlo de aquí abajo, que se vea más intenso aún. Sobre todo en la parte de aquí del lagrimal, que a mí es donde me llora muchísimo. Y vamos a ponerlo a prueba de que espero que no se corra. Según yo no debería. Y voy a hacer el piquito de acá como si fuera un foxy eye. Otro tip que dio Raúl es que siempre, siempre sea el delineador. En plumón o en crayón siempre lo sella con una sombra, porque eso es lo que hace que se vea como más difuso, más natural, que no se vea tan marcado. Y es lo que voy a estar haciendo yo. Voy a estarle poniendo un poquito de sombra encima para que se vea como que es del ojo y no se vea un mega, mega delineado, ¿saben? Ok, les voy adelantando que el delineador se secaba muy seguido, entonces tenía que seguirle sacando producto. No sé si fue mi delineador o que realmente no saca tanto producto, entonces tienes que estarlo como reactivando. Y el negro de la línea de agua tampoco es el negro más negro. Entonces este será uno de los productos favoritos de Raúl. Y no, ver, siento que no me está dando. Prefiero quedarme con, por ejemplo, a lo mejor el de Rare Beauty. Así es como se ve el ojito. Voy a hacer el siguiente y seguimos con el resto de los productos. Listo, ya con los dos ojitos. Les tengo que decir que el Twin Liner me funcionó mejor de este ojo que este. Sobre todo el delineador en pluma, el que es en crayón, sigue sin encantarme, pero me funcionó mucho mejor y siento que sí lo voy a seguir utilizando Rex. Pero bueno, vámonos con la ceja. Ya limpié con agüita mi celular. Y para eso tenemos el Brow Trio. Es el Triple Ended Brow Filler. Tengo el tono brown y el tono granite o granite, no sé cómo se diga. El tono brown es el que es un intermedio. Todavía hay un tono más clarito, pero creo que este es el que me va a quedar perfecto a mí. Y este producto sí se me hace bastante original. No sé si es innovador, sino más bien como original, porque quiero que vean el tamaño de este producto de cejas. Este es uno de Stiloder que saben que me gusta mucho. Es súper largo. ¿Pero por qué es largo? Porque de este lado tiene cepillito, de este lado tiene la pluma, que es lo que más me gusta para hacer el pelo a pelo. Y si quieres rellenar, tienes también de este lado un lápiz para ir creando más como difuminado y con esto crear dimensión con los pelitos ya como más preciso. Entonces siento que es un producto de cejas bastante, bastante completo. Es un tres en uno. Me encanta que traiga el cepillito porque eso es una de las cosas que, por ejemplo, odio la del Stiloder, que tengo que traer un cepillito aparte. Y aquí tienes todo. Pero bueno, vamos a darle como normalmente a mí me gusta hacer mi ceja. Ya que tenemos un maquillaje bastante cargadito, no quiero intensificar con la parte de aquí del lápiz tanto porque yo ya tengo microblading en la ceja. Entonces ya tengo como un cierto sombreado abajo y siento que si sigo dándole con esto, es probable que me quede una ceja muy, muy oscura. Nada más quiero como probar el delineador qué tan cremosito es. Ok, es entre cremoso y seco, que eso me gusta porque va a tener control. Y algo que nos dijo Raúl también es que dura muchísimo. Vean, aquí ya me estoy rellenando esta parte de aquí del microblading y la verdad es que bastante bien y bastante, bastante fácil. Voy a utilizar esta parte de aquí. Ahora, el de cejas también es súper finito. Es una cosa súper, súper chiquita. Y nos dijo que tengamos mucho cuidado a la hora de cerrarlo, que sí tengamos como esta noción de no cerrarlo rápido porque te puedes echar como la punta que es tan, tan fina. Pero es mi forma favorita de rellenar la ceja para que se vea muy natural con este efecto de pelo a pelo. Está súper finito, me encanta. Vean qué rápido se intensifica. Creo que hasta me hubiera quedado con el tono más clarito ahorita pensándolo bien, porque sí está bastante intenso la parte de la pluma porque el lápiz sí es mucho más clarito y ustedes lo van a estar viendo y comparando, pero la parte de la pluma es la que siento que son como muy similares. O sea, están bastante, bastante oscuritos. Y me hubiera gustado un poquitito más clarito el tono. Definitivamente me quedó un cejón más intenso de lo que esperaba, pero el producto es muy bueno, Brex. Ahora voy a tener que ir por el más clarito porque este sí siento que me quedó bastante oscuro. Ahora vamos a seguir con un producto de la colección que es el más icónico y este sí se me hace el más innovador, original y que ninguna otra marca tiene. Es el Go Clutch On The Move Perfecting Powder Soft Matte Radiance. Es esta cosa hermosa de aquí, Brex, que parece una bolsita. Literalmente sí, sí podría decir que estás pagando por una bolsita que traes tu maquillaje aquí. Y se me hace mucho también como el concepto de que ya vimos en otras marcas como Carolina Herrera que es maquillaje on the go, pero aparte también es accesorizar tu look. Siento que es muy de ese estilo y lo entiendo perfecto. También obviamente te están cobrando todo el tema de que estás portando la marca, obviamente. Pero bueno, les quería decir que este es, como les digo, un clutch. Viene con su bolsita para que te la cuelgues del lado. Ahorita les enseño al final. Pero tú en el momento que lo abres, el que trae es el polvo de aquí. Es un polvo para quitar el brillo, pero tiene cierta luminosidad. Por eso yo hice mi baking de siempre. Y ahorita voy a utilizar este para dar un poquito más de luminosidad y que no se vea tan plano esto. Pero lo que sí les tengo que decir es que el lipstick lo venden aparte. Cedrex, esta cosita de aquí, es un lipstick que la forma que lo metes es así y ya no se sale. Y da como todo el efecto de Valentino que tiene siempre los estoperoles. No sé si son los estoperoles, no sé cómo se digan, pero en inglés son Stutz. Y el lipstick que es bebecillo, que eso a mí me encanta. Es chiquitito. También lo van a estar viendo a detalle. Trae el logo de Valentino impreso también en el lipstick. Entonces, aunque es chiquitito, también es un producto bastante fancy. Y bueno, de este lado lo abrimos y tenemos aquí una brochita. Que este tipo de brochas yo también les voy a hacer bien sincera. Casi nunca las utilizo porque normalmente hasta pican. Y si ustedes son consumidoras de lujo como yo, me van a entender cuando toquen esta brocha lo suavecita que está. De verdad, me encantó. Y siento que para emergencias y como es un tema de on the go, sí la puedes llegar a utilizar. Ahora, para este maquillaje voy a utilizar, si quieren, un lado de esa y de otro para que vean también el acabado. Pero bueno, esta cosa es una hermosura. Y aparte, lo que más, más, más me gustó es que toda, absolutamente toda la marca es refiliable. Esto quiere decir que tú puedes sacar esto por completo y meter otro polvo o meter hasta el bronzer, que es lo que más me emociona enseñarles ahorita. El único que no es refiliable es este bebecito de aquí. Este sí lo tienes que volver a comprar todo. Pero bueno, es un mini que sí lo puedes reemplazar más fácil que un lipstick ya de tamaño completo. Pero bueno, así es como viene el refill de Valentino, que es algo que también le da un valor agregado a la marca. También trae una brochita nueva para que puedas cambiarlo si lo vas a cambiar en tu clutch, que también tu brocha no tenga ya el producto del polvo, sino sea el producto de tu bronzer. Entonces, aquí les enseño cómo viene el refill de el bronzer, que es el que voy a estar poniendo en mi clutch. Digamos que es como si el que estuviera utilizando. Lo único que les recomiendo es hacer es agarrarlo así y jalarlo un poquito. No está nada difícil. Ya una vez que está afuera, ya nada más insertas este aquí, hace el click y metes tu nueva brochita. Eso me encantó también de este producto. Entonces, siento que le puede sacar más usos de lo que tú te puedes imaginar. Voy a empezar con mi bronzer que me urge darle definición a esta cara que se ve bastante, bastante muerta. Y algo que enseñó Raúl con este producto es que para darle dimensión, esto tiene bastante pigmento. Primero déjenme checar que le quito el exceso y es ponerlo en la parte del pómulo. Vean la pigmentación. Está gruesa, pero me encanta porque es como cremosito. Entonces, siento que sí me está dejando difuminarlo. Es como una raya que ya se quedó ahí. Pero agarré bien poquito producto Rex y está pigmentadísimo. Bueno, el caso es que dijo que primero marcabas y luego lo ibas difuminando hacia arriba con la misma brochita. No tiene gran ciencia y está siendo bastante, bastante fácil. Lo que sí es que voy a hacer como este tipo de formita como circular para que se me haga más cachetito, pero sí jalándolo hacia arriba para darme ese efecto en lifting. Y el tono es lindo. Voy a decirle que es un poquito dentro de lo naranjita, pero funciona. Ok, la brocha te saca de apuros, pero siento que yo necesito una de mis brochas de confianza para poder difuminar esto mucho más rápido porque no es de retoque claramente. Así que voy a agarrar esta de aquí que es bastante fluffy pero chiquita y ahora sí voy a empezar a difuminar si es mucho más fácil. De retoque lo puedo entender pero para primera vez siento que es más fácil difuminarlo así. Y yo lo que haría la verdad para no utilizar tanto polvo es haber utilizado un contorno en crema primero pero no quería utilizarlo para que ustedes puedan ver realmente el acabado de este polvo que también me gusta porque no es del todo mate, no tiene nada de brillo pero sí les puedo decir que hace que la piel se vea luminosa, para que no se vea completamente apagada que es algo que trae mucho el tema de Valentino. Con este también voy a apretarla y darle dimensión a mi nariz un poquitillo. Vean qué bonito. Digo, aquí lo estamos cargando porque ya traemos un ojo muy cargado y la idea es que todo se vea balanceado pero ustedes deciden qué tanto aplican pero me gusta. Ok, les tengo que decir que el bronzer está potente siento que me dejé ir y no necesitas tanta cantidad la verdad viene súper pigmentado muy cremosito y fue lo mismo que me permitió que con otra brochita limpia poder bajar la intensidad y se sigue viendo bonita la piel. El tono que tiene nada más es el cero que es el bronzer universal espero que también lleguen a sacar un poquito más de tonos pero siento que es un tono que va muy bien ahorita para el tema de el verano y mucho más como bronceadito hacia lo cálido. Ahora ya volví a poner en mi clutch el polvo de acá que el que yo elegí es el número 3 que según yo es el que me va a ayudar a iluminar tampoco quiero abusar con este polvo VX porque también siento que tiene cierto brillo y no sé si sea bueno o no o le vaya a aportar textura la verdad no tengo ni idea entonces voy a empezar como los puntos altos donde si se llega a ver mucho me va a ayudar a iluminar se ve lindo se ve bien bonito se ve como difuminado siento que es más como un polvo si de retoque como determinado no lo utilizaría yo como un polvo para sellar toda la cara por ejemplo pero miren aquí voy a también tratar de marcar más el pómulo y el bronzer y se ve bonito como que revivió vean aquí se ve un poquito más opaco y aquí se ve más luminoso como más lifted ahora no sé si ponerlo en esta zona o no porque chance y me puede llegar a dejar textura déjenme veo como muy de cerca si tiene luminosidad pero tampoco es mucho brillo pero a ver voy a ponerlo solo bajito donde se me marcan más como la ojerita no está grave que dé así un brillo como muy molesto también lo voy a poner aquí pues ya estamos en esto vamos a untarnos todo el polvo en la zona T si rex no me desagradó como que tenía un poco de miedo que le fuera a aportar textura o que se fuera a ver raro y la verdad es que no se ve bastante lindo ahora les digo todo esto que estamos poniendo en el maquillaje de hoy lo estoy considerando como un look de noche ya luego podremos hacer algo más naturalito si quieren y ahora voy a continuar con el eye to cheek dual use blush and eye shadow y estos son unos blushes que también se pueden usar como sombras en realidad les puedo decir que cualquier blush lo puedes utilizar como sombra es una forma súper fácil de armonizar tu maquillaje que también tengas un poquito en el párpado lo que tienes aquí pero bueno yo tengo varios tonos ahorita les va a estar apareciendo tengo el 5 el 6 y el 7 y son los favoritos de Raúl porque justamente cuando estaba dando la masterclass utilizó uno y le dije oye qué tonos te gustan más cuáles son los que más usas y me dijo la verdad me gustan todos pero si nada más tuviera que elegir tres serían estos y yo qué emoción son los que yo tengo les quiero enseñar el empaque que lo van a estar viendo también se me hace hermoso o sea son de esas cosas que digo sí, sí, sí lo quiero tener en mi colección aparte siento que un blush es algo que puedes usar tanto de un maquillaje natural o mucho más cargado es algo muy universal y si me preguntan aparte de la base hasta el momento creo que la súper recomendaría de la marca creo que serían los blushes pero a mí porque me gusta mucho el blush no sé rex y estos sí ya los toqué ya tuve oportunidad de ponerme un poquito en la masterclass que tuvimos con Raúl y también son como fórmulas cremositas fáciles de difuminar entonces aquí trae una brochita que la brochita van a decir Pau qué abuso qué es esta brocha para el blush no hay forma está hecha más como para la parte del párpado que Raúl nos enseñó que toma producto de aquí y la parte donde tiene el producto lo pone justamente en la parte de acá y hace como un marcado como cut crease difuminado bien bonito como muy editorial siento que es como más para los ojos pero también me enseñó que él aplica el blush así y lo va unificando con la parte de la ceja en este instante con este look no tengo ni idea de qué blush utilizar este de acá es el 5 que es como más rojizo este de acá es el número 6 que lo utiliza en la masterclass que digamos que es como entre rosa coral pero sí tirándolo un poquito más a rosado y este de acá que es el 7 sí es una tonalidad mucho más coral siento que porque estamos en tono valentino rosita todo muy acá voy a empezar con este que es el más clarito para que podamos utilizar dos que es otra cosa que también él enseñó le rosa con la brochita quita el exceso igual en la mano siempre siempre en la mano y empieza a aplicar el más clarito en la parte más interna y luego aplica uno más oscuro en la parte de afuera entonces eso me gustó se me hizo bastante interesante creo que nunca había hecho como esta mezcla de blushes y vean es una mini brochita pero también no es como que me esté costando todo el trabajo del mundo aplicar el blush y estoy siendo mucho más precisa si la estoy haciendo como acostadito y donde agarro el blush es donde lo estoy poniendo voy a unificarlo un poquito con mi sombra como siempre que lindo siento que si es mi producto favorito de la colección hasta el momento y ahora me voy a ir con el número 5 que es un poquito más rojizo ese sí tiene más pigmentación entonces váyanse de que bien poquito y lo voy a poner como más en el punto alto como un poquito este blush como editorial que también sube y llega a tu sombra que también les digo esto es de gustos pero aquí estamos jugando a experimentar que dicen ¿les gusta? ¿no les gusta? a mí me encanta también me gusta poner un poquito de blush aquí y también ya en la naricita pero estoy poniendo de lo oscuro y quiero poner del clarito voy a poner del clarito y con poquito producto de verdad rozándolo estas cosas tienen muchísima pigmentación pero del lado bueno o sea si lo trabajas y lo difuminas no te queda ahí como el parchón pero sí tiene bastante bastante pigmento y yo podría seguir días y días poniéndome blush pero vamos a parar ahora vamos a seguir con la máscara de pestañas que es esta de acá se llama Magnificent Striking Volume Mascara All Day Wear en ninguna parte dice que sea waterproof por lo que estoy viendo pero bueno como pueden estar notando es una máscara de pestañas que tiene cerdas de pelito no es de silicón a mí estas máscaras de pestañas me gustan para cuando quiero dar volumen pero ya saben que yo soy súper fan de las de silicón que me dejan de que súper definiditas y paraditas voy a estarme poniendo como una prebase para las pestañas postizas que quiero usar para este look porque siento que amerita pero este va a ser el único producto que siento que les voy a tener que hacer reseña un día de que es súper natural sin sombras sin nada para que realmente puedan ver la longitud que te da y el volumen porque con este ojo tan negro tampoco va a ser como justo probar esta máscara de pestañas pero sí me la voy a poner como prebase entonces vamos a poner poquita nada más para crear la base de las pestañas y luego a lo mejor pongo un poquito más para unirlas con las postizas pero realmente es una cosita de nada lo que les quiero poner pero si ya desde ahorita les puedo decir que así no las está súper definiendo les enseño las pestañitas postizas porque sé que me van a estar preguntando cuáles son son estos de Kiss y se llaman My Lash But Better y el modelo es So Real y solamente utilicé un par las partí a la mitad y es lo que voy a estar poniendo como colita en la parte de aquí afuera ya con pestañitas listas voy a seguir con el iluminador me tiene algo tensa no se los voy a negar pero ahora voy a estar utilizando solamente este y me tiene nerviosa porque ya traigo mi base baking polvo blush bronzer todo en fórmulas de polvo y ya sabemos la teoría de que poner un poquito de líquido encima de todo eso se puede llegar a ser pastoso entonces lo que voy a hacer es como empezar a trabajar este producto mucho en mi piel para agarrar de que casi absolutamente nada porque no quiero humedecer mucho esa zona y estoy calentando y calentando y calentando y calentando y creo que tengo un poquito ya y voy a empezar a dar súper golpecitos mínimos para depositar sí todo bien esa es la técnica porque si no estoy 100% segura que si yo ponía tanto líquido encima de eso iba a ser un desastre sí vean desde donde agarré hasta lo que estoy difuminando ya es lo que está aquí casi cosa de nada y lo estoy haciendo golpecitos con mis dedos para tener mayor control y qué hermoso se ve mira que se ve bien bonito siento que se ve 20 veces mejor como iluminador que como primer a lo mejor puse poquito como primer a la próxima voy a poner un poquito más porque me dio como miedito que diera textura pero no es una fórmula súper súper bonita y este rosa este rosa es todo es todo yo sé que lo combina en el otro pero ya que tenemos todo el tema rosadito de la marca creo que ya es mi favorito sí está hermoso y se ve como acabado como wet aunque se sella ya no se siente nada húmedo una vez que se fijó sí ya no se siente húmedo no siento necesidad de tener que sellarlo qué cosa tan bonita que voy a ponerlo igual con cuidado para no levantar la base en la parte alta de mi nariz en el puente wow wow este producto estoy enamorada un poquito aquí arriba de la ceja el huesito cosita nada y ahora sí finalizamos con otro producto que me emociona muchísimo tengo todos estos lipsticks de Valentino son en su mayoría rojos pero tienen diferentes acabados subtonalidades no se mueva a probar todos no sé si mis labios vayan a aguantar todo este proceso pero voy a escoger mis favoritos para enseñárselos este lipstick se llama Rosso Valentino y me encanta el nombre Striking Satin o Matte Lip Color Light Lasting Wear tienen como diferentes tonalidades que si es como acabado AR todavía no entendí muy bien cuál era la diferencia de cada uno de esos pero bueno les quiero enseñar el empaque que también es divino me encanta que de este lado es completamente dorado porque siento que funciona perfecto de espejo no sé si se va a alcanzar a ver el reflejo pero bueno si te estás retocando un buen truquito sería agarrar este y ponértelo porque se ve perfectamente bien no sé si era intencional pero bueno yo me acabo de dar cuenta y también amamos que de estos sí son refileables entonces tú sacas la balita y cuando se te acaba esto es lo único que reemplazas o si quieres tener un solo empaque y tener varios bullets como refil también es súper súper válido y es mucho más económico tengo estos tres de acá que son los icónicos rojos de la marca el de acá el primero es el 22A que digamos que es como el rojo icónico valentino de la marca luego tenemos el 206R y el 215A todos estos tres son en fórmula mate luego tengo este de aquí que es como un rosa valentino que es más como del tono de mi top de mi blusita que es rosa este es el 301R y de aquí tengo como los dos tipo nude este es algo que yo usaría en todos mis looks porque saben que amo un tono nude este es el 100R súper súper lindo estos sí ya los probé en counter para elegirlos y este fue el que más me gustó en cuanto a nudes y este es el 11A que es como un nude un poquito más hacia terracota como más rojizo pero también está súper súper lindo y estos de acá esta es la fórmula mate el más oscurito y el clarito es en una fórmula satinada entonces solamente para irme de los más claritos a los más intensos voy a empezar con el 100R para que vean la tonalidad mate y lo cremositos que son y lo pigmentados aquí está el tono 100R bastante cremosito pero tampoco es el más más pigmentado entonces siento que es como muy fácil on the go de ponértelo hasta sin espejo voy a seguir con el rosa valentino este es el 301R es satinado no es realmente mate entonces con este sí utilizaría yo sí o sí 100% un delineador antes como lo estamos haciendo rápido y nada más lo que quiero es que vean el tono los voy a enseñar así solito así se ve el 101R definitivamente necesitan un delineador con esto no saben cómo se mueve pero me gusta porque es bastante hidratante y el color es bien bien lindo ahora el 206R que esta ya es una fórmula mate y este es un rojo más vibrante que el de como icónico de Valentino no sé por qué pero es rojo pero está dando también como vibes un poco como rosas qué bonito color porque lo veo rojo aquí pero yo ya lo veo mucho más rosa en mis labios y más con mi blusita es como un rojo muy intenso y está súper lindo eso sí aunque no se mueve tanto la fórmula al ser mate sí utilizaré un delineador sí o sí porque siento que tienes más definición y yo me estaba volviendo loca ya con mi toque de que no me quedaba perfecto entonces sí con delineador 100% y vámonos por el último que ya mis labios ya no aguantan soy bien bien sensible de los labios y vamos con el icónico Valentino que también es en el mismo tono que yo tengo el mini de mi clutch este es el 22A qué bonito rojo Burex obviamente se me ve todavía rosa la base del otro pero qué pigmentación qué facilidad y si es mate y eso es que se siente como a terciopelados para lograr mayor definición utilicé esta brochita y me lo sobredeliné qué cosa de rojo estoy enamorada y ya como tip final para que estos polvos se derritan aún más voy a utilizar el de Patrick Ta que me encanta Burex y con eso terminamos este tutorial de maquillaje y también reseña de Valentino Beauty pero creo que vamos a resumir todo lo que estuvimos juntándonos el día de hoy que es lo que sí creo que vale mucho la pena que inviertas tu dinerito y que no tanto y te lo puedes saltar ok voy a empezar con los iluminadores la mezcla estuvo bonita Burex pero ya una vez que probé esta cosa hermosa solito dije wow o sea si te tienes que ir por un iluminador y tienes la test de mediana a clara vete por este si no vete por el bronceadito y también se va a ver súper bonito siento que es una fórmula muy fácil de trabajar que sí la puedes poner encima de los polvos y eso es difícil de encontrar ahora la base la base es un sí para mí es cobertura total es de larga duración no siento que se me haya movido tiene un acabado semi mate sí es mucho más mate yo que ahorita ya estoy acostumbrada a utilizar puro bloqueador con color o BB Teens pero me encantó la naturalidad de la base cómo se ve se ve bonita la piel se ve como segunda piel pero con mucha cobertura no sé si me estoy explicando pero siento que si traes ganas de una base de larga duración con mucha mucha cobertura tienes que probar esta ahora de la paleta de sombras me encantó el look pero siento que definitivamente es algo que puedes lograr con cualquier otra paleta ahora les quiero enseñar la cremosidad de estas dos cosas vean esos pigmentos la verdad sí están de súper súper impacto si ya te consideras fan de la marca si crees que no tienes una paleta de neutro si crees que necesitas estos brillos dátela es carita es una paleta igual de cara y de lujo como las de Pat McGrath entonces nada más como para que tengan una idea de a lo que estarían comprando pero no siento que haya sido mi producto estrella de toda la marca del twin liner que son los delineadores me decepcionó muchísimo el que es en crayón encima lo intenté retocar y se me vino por completo pero la plumita de este ojo me funcionó de maravilla y me encanta que es súper finito y súper delgadito entonces siento que venía medio entaponado con este de que era como muy nuevo y ya una vez como que fluyó corrió bien bonito pero sí la parte del lápiz siento que es algo que tienen que mejorar porque aparte me moría de ganas por probar el rosita solo y ahora ya que vi la fórmula siento que me lo voy a saltar ahora el producto de cejas es un súper sí para mí se me hace muy completo se me hace muy bien hecho la fórmula de lápiz está bien hecha el cepillito de este lado también está perfecto para difuminar y peinarla y la parte de aquí del lápiz es tan chiquito y tan finito que siento que sí es muy bueno ahora hay productos más económicos que también te pueden fusionar sí sí es una realidad pero si traes ganas de algún productito de ceja de lujito este te va a gustar nada más que tengo que ir yo por el tono más clarito porque siento que la ceja sí me quedó un poco intensa no sé ustedes qué opinen de la máscara de pestañas bueno me la salto porque ya quedamos que tenemos que probarla sin pestaña postice y tanto maquillaje para ver realmente el efecto y el clutch el clutch es de las cosas más caras de toda la línea de toda la marca pero realmente creo que estás pagando por un accesorio de moda con plus de belleza en el interior el tema que traiga el lipstick que se vende por separado también hace que el producto sea mucho más costoso pero bueno es un accesorio si eres beauty addict siento que en algún momento te lo podrías dar de qué de regalo de cumpleaños porque sí es una mini bolsita que obviamente ya todo mundo traemos el teléfono en la mano y te puedes llevar que de dinero efectivo en los jeans te pones esta bolsita y wow ya no necesitas más ya traes lipstick ya traes polvito con brocha de retoque ya sea bronzer o el polvo y se me hace algo como les digo innovador se me hace algo que está bien hecho sé que luego hubo como mucha controversia que había gente que decía que esto es de plástico que deben haberlo hecho de piel y todo siento que va muy bien acorde con la marca y siento que al no ser de piel también siento que puede durarte bonito por más tiempo porque luego la piel es mucho más delicada no sé es mi forma de pensar a mí me encantó no le pongo un pero pero ahora sí que solamente si tienes el presupuesto para gastarlo porque necesario no es el polvo en el interior me gustó mucho pero creo que si me quedo con un producto es el bronzer que lo tengo aquí en refill siento que es algo que voy a estar utilizando y me lo voy a llevar ahorita a la playa que ande por allá porque me gustó mucho cómo se difumina y se ve natural está como muy cremosito como muy tipo el butter bronzer ya saben que tiene cremosidad también tiene un aroma súper rico como que me figuró a eso y se me hizo muy muy top pero otro producto que sí o sí o sea sí o sí ahora quiero tener todos quiero el rosa 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 intenso es el eyes to cheek que es el blush la verdad todos los tonos me gustaron yo sé que no utilizamos el número 7 que es el coral pero también en tono coral es uno de los blushes que uso muchísimo de diario y también me encanta la pigmentación está ahí necesitas poquitito la brocha si funciona puedes utilizar cualquier otra pero la chiquita si funciona ya les enseñé cómo se utiliza y para mí si me preguntan creo que es el número 1 de lo que más disfruté de la colección y lo que más me gustó me gustó el empaque la brochita la pigmentación la cremosidad al ser un producto que también utilizo muchísimo y ahorita me gusta mucho el trend de muchísimo blush lo voy a utilizar mil y por último los lipsticks creo que me gusta mucho más la fórmula mate para serles bien sincera en el tono nude sí me encantó porque yo normalmente como les digo utilizo un delineador mucho más mate y al centro me gusta que se vea cremosito como jugositos pero si ya quieren algo con mucha pigmentación 100% váyanse por todos los que son la gama de los mates en este look no utilicé delineador y yo pensé que iba a estar toda chorreada y barrida y no sigue intacto sí sigo siendo del tema perfeccionismo y de la idea que con un delineador podría quedarme aún más perfecto esta situación pero me encantó el tono me encantó el tono y si solamente te tienes que comprar uno corran por el rojo valentino que es este de acá porque siento que también va a volar y bueno si llegaste hasta aquí muchas gracias por la paciencia yo sé que este tipo de reseñas son largas son extensas pero es que me gusta ser lo más detallista posible con ustedes y que también aparte que sea una reseña puedan aprender en el proceso técnicas de aplicación así como fue con la casa con Raúl Alejandre que es un tipazazazo y bueno no me queda más que despedirme recuerden compartir este video si quieren que lleguemos a más personitas recuerden dejarme todos sus comentarios abajo y mientras tanto yo me despido y nos vemos en el próximo video los quiero bye bye